Hola amigos y amigas, espero que se encuentren mega super hiper ultra bien y que Dios sigue derramando bendiciones en sus hermosas vidas. Bien, hoy les voy a compartir un video de un mantenimiento que voy a hacer. Voy a cambiar el bocín, que es un cauchito de la bandeja o el plato de la suspensión del Aveo Activo. ¿Qué es eso? Quédense conmigo para que vean qué es el bocín, el cauchito, los platos, la suspensión de un vehículo. Más que nada el mío que es el Aveo Activo Chevrolet. Voy a compartirles para ver, hacer un mantenimiento casero. Normalmente esto se hace en un taller, pero yo me he buscado la vida haciendo una herramienta para hacerlo aquí en mi casa. Ok, quédense conmigo de principio a fin porque vamos a ver cómo cambiar este cauchito, este bocín para que el vehículo, vamos a ver también por qué, así que se sacude el vehículo feo cuando estos bocines están gastados. Bien, vamos allá. Antes de suspender el vehículo y que la llanta quede o el neumático quede en el aire, vamos a preaflojar. Vamos a preaflojar los cuatro espárragos, en este caso tuercas, que se nos hace más fácil que está presionada la llanta o el neumático y así podemos aflojarlo fácilmente. Y entonces cuando ya esté suspendida la llanta, le sacaremos con facilidad porque ahora está bien, bien ajustado y hay que hacerle palanca o fuerza para que aflojen estas tuercas. Bien, vamos a hacerlo. Suspendida ya la llanta, el neumático, tenemos aquí ya el gato, el carro alzado y ahora vamos a poner esa madera aquí. Ok, vamos allá. Ok, bien pues ya tenemos aquí la madera, igual dejo ahí el gato, pero ya tengo dos seguros. Con esto no se va a caer nada. Ahí ya tenemos la rueda que gira sola, ok. Bien, pues la voy a sacar ahora. Ok, ya no tiene las tuercas, los sujetadores y ahora sí la sacamos. Aquí está. Bien, vamos a trabajar aquí. Bien, aquí este también es un bocín, es un caucho para la suspensión. Ya está también dando marcas de cambio. Estos son consumibles. En sí son consumibles porque son de la suspensión para que los amortiguadores trabajen juntamente con estos cauchitos que también son amortiguadores. Pero estos, como son delicados, se rompen. Así es que vamos a sacar todo esto. Este, como lo vemos aquí, tenemos que sacar aquí, hay una tuerquita. Vamos a sacar aquí porque el que está averiado es este. Voy a estabilizar la cámara para que ustedes vean cuál es el efecto que hace y por qué hay que cambiar exclusivamente este. Esto es lo que vamos a cambiar, ¿sí? Pero para eso tenemos que desarmar todo esto. Todo, 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 todo. Hay que sacarlo para sacar. Esto se llama plato o bandeja de la suspensión, ¿sí? Este. Cuando ya lo saque, ahí lo veremos, ¿ok? Vamos a sacarlo. Ok, quiero que vean ahora, vamos a ver el efecto que hace aquí. Aparte de eso, este perno, este, está aislado. Vamos a hacer también un invento para que se ajuste aún estando la rosca base dañada. Quiero que vean qué efecto hace ahí nomás, ¿sí ven? Eso no puede pasar, miren. Así se ve cómo se mueve. Esa fuga a 40 por hora ya el carro se siente inestable. Se sacude como gallina con un baño de tierra, ¿sí ven? Voy a acercar un poquito más, ¿ya? se va a mover un poco. Ahí vamos a ver el efecto. Voy a estabilizar un poco la cámara y vean. Este es el problema del beriberi o del, de las vibraciones. Pues cuando se sacude el vehículo y no sabemos qué es. Pues este bocín ya no sirve. Está demasiado flojo. Esto no tiene que moverse para nada. El trabajo de la fuga aquí es del caucho, de la goma que viene alrededor del bocín. Entonces, como está dañado, obvio que se va a sacudir el vehículo, ¿bien? Bien, pues vamos a sacarlo, ¿ya? Ok. Bien, amigos, en un video anterior yo ya les expliqué cómo se saca el plato. Ahora voy a hacer con una llave 17, ¿sí? Una llave 17. Aquí no sé si se aprecia, pero es una llave 17. A ver. Ahí está, es una llave 17 con la que nosotros podemos trabajar y aflojar este. Ahí lo estamos sacando. Tengo que sacar el de aquí, lo que ven con la cámara, la rótula. También para hacerle un chequeo, saber cómo está. Y también el que les mostré. De primero, acá hay otro, ¿ok? Voy a sacarlos, dado que en un video anterior yo cambié el terminal de la cremallera, de la dirección. Y entonces ahí está paso a paso cómo se saca la bandeja. De todos modos voy a hacer rápido el desarme, ¿ok? Vamos allá. Bien, pues esto lo sacamos. Rapidito, rapidito, rapidito. Ya. Ya casi está afuera. Bien, ahora voy a sacar el terminal de la dirección. Así. Lo voy a sacar. Rapidito. Porque este está bien. Este aún está bueno. Bien, una vez que ya tenemos la tuerca afuera, le dejamos ahí a la mitad. Y con el martillo damos unos golpecitos para que se afloje el pin, el pasador, ¿ya? Ahí le damos hasta que se afloje el pasador. Ahí solito cae. Solito cae cuando ya afloja, ¿sí? Seguimos golpeando. Bueno, golpe que le damos. Listo. Listo. Salió. Esto, amigos, si no van a golpear, no va a salir nunca, ¿eh? Así que hay unos golpecitos leves, suaves, con el martillo, con una maceta o un combo para que salga, ¿ok? Lo hemos sacado. Este, no hay para qué tocarlo. Este lo cambiamos, está nuevo. Ahora sí, giramos y nos vamos con la rótula. También llave 19. Igual que este, cuando ya esté flojo, le vamos a dar... Cuando ya esté flojo, así, igual que el terminal, le vamos a dar unos golpecitos aquí en la base para que caiga, ¿ok? Vamos allá. Bien, ya lo tenemos a la mitad. Ahora vamos a darle unos golpecitos. Así también le damos golpecitos a todo alrededor. Golpecitos a todo alrededor para que afloje la base y caiga el pasador, ¿ok? Vamos a hacerle, a darle unos golpecitos hasta que afloje, ¿ok? Vamos allá. Bien. Ahí lo tenemos. Ya cayó. Ya aflojó. Y aquí le vamos a hacer un poquito de fuerza para poderlo sacar, ¿ya? Como ya aflojó, ya vamos a sacar esta tuerca para sacar esta rótula, ¿ok? Esto con un poquito de fuerza hacia abajo y estirando un poco sale, ¿ya? No hay para qué palanca ni que nos ayuden ni nada. Esto lo podemos hacer solos, ¿ok? Vamos a sacar la tuerca y lo sacamos, ¿ya? Para ahí ya irnos con los bocines. Bien, aquí está la tuerca. Esto lo miramos. Aquí está la tuerca. Y aquí está la rótula, ¿sí? Aquí está la rótula. Ahí la alumbro un poquito más para que vean, ¿ya? Tengo un poquito. Y ahí está. Disculpen que se mueva, ¿ya? Y bien, pues ahí está ya. Ahora nos vamos con este. Y luego ya retiramos el perno del que vamos a cambiar y ya tenemos casi terminado y podemos sacar este plato, ¿ok? Vamos a hacerlo. Bien, pues ya tenemos este pernito solo de sacarlo. Ahí está. Lo sacamos. Lo bajamos por aquí. Y si venimos acá, también ya tenemos aquí. Ahí está. Vamos a sacar el siguiente. Ahí. Listo. Lo hemos sacado también. Ya. Lo ponemos ahí debajo. Ahí. Lo vemos. Ya. Ahí está. Ok. Ok. Amigos, vamos a sacar ahora sí. Vamos a sacar la bandeja. Ya. Como les dije, esto es un poquito de fuerza. Lo ponemos para acá. Y listo. ¿Sí ven? Lo hemos sacado con facilidad. No nada. Ahí lo dejamos. Bien, ahí dejamos esto. Y esto es lo que necesitamos. Ok. Como decíamos, este aún está bueno. Por aquí tiene una grieta. Por aquí tiene una grieta que aún resiste. En el próximo cambio de este bocín, cambiamos este también. Y la rótula aún aguanta. También está dura. Todavía aguanta. Al que vamos a cambiar es a este. Este es el cuerpo de Benito. Como dice el chavo. Tenemos al cuerpo de Benito aquí. Que nos está dando problemas. ¿Cómo se cambia? Muy fácil. Pero primero tenemos que tener el repuesto. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos el repuesto. De este bocín. Que lo conseguimos en cualquier tienda de autopartes. O tienda de repuestos para vehículos. ¿Ok? Voy a verlo. Ok, amigos. Aquí está el repuesto. Aquí está el repuesto. Lo que tenemos que cambiar es este. ¿Sí? Aquí está el recambio. Es el mismo. Pero este ya está gastado. ¿Ok? Bien, pues vamos a cambiarlo. Quiero que se queden conmigo para que vean cómo se cambia. Vamos allá. Amigos, quiero que sepan que esta de aquí. Esta de aquí. Es la bandeja o el plato de la suspensión de un auto. Por lo menos de la veo activo. Este es el bocín. Es el caucho que le llaman. Y esta es la rótula. Todo esto es consumible. Estas tres cositas se las pueden reemplazar y este sigue funcionando. Nos seguiría sirviendo este plato. ¿Sí? Lo único que se cambia es los bocines. Y la rótula, que es esta. Cuando ya está floja, hay que cambiarla. En la próxima, que se cambie este bocín, que es el que más se daña, cambiaremos los tres. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo. Muy bien. Tengo aquí unos bocines de unos tubos que conseguí en la chamba, en la recicladora. Para sacar este bocín es muy fácil. Para introducirlo, para ubicarlo aquí, va a ser un poquito trabajoso, pero ¿por qué les digo? Por la herramienta que no disponemos. Pero vamos a hacerlo sin herramientas. ¿Ok? Vamos a hacerlo sin herramientas. Sin prensa, porque esto se lo hace con una prensa, pero no tengo. Y lo voy a hacer con una herramienta casera. Así es que vamos allá. Voy a meter un perno aquí, para darle golpe. Así como lo ves. Ahí está. Miren cómo sale. Va saliendo fácilmente. ¿Sí? Vamos a sacarlo del todo. Golpecitos. Y aquí está. Fuera. Y ahora vamos a poner el nuevo. ¿Ok? Aquí está. Ya salió. Quedó solo el agujero. Ya tengo aquí armado todo. ¿Cómo hice esto? Este perno largo lo hice de una gata de estas en rombo. ¿Qué se dañó? Aquí tengo otra. Si se me dañara esta herramienta, pues ya tengo otra. La desarmé, la corté. E hice esta herramienta para poder sacar estos bocines. Fui a una recicladora de materiales y compré estos bocines. Todo, todo esto. Y ya tengo mi herramienta, mi prensa manual. ¿Ok? Bien, pues vamos a seguir. Lo que voy a hacer ahora es ponerle un poquito de aceite, algo sin. Un aceitito aquí. Para a la hora de que entre. ¿Sí? No se me quede pegado reseco. Y puede entrar fácilmente. Y ahí esto ya con el uso, ya con lo que trabaja el vehículo, ya se seca. ¿Bien? Bien, pues ahí lo voy a apretar para presentarlo. ¿Ok? Un poquito de aceite o si disponen de vaselina o grasa, pues póngale. Quiero que vean cómo voy a introducir ahora el bocín aquí en su base. Con esta herramienta. Bien, pues lo voy a ir dando vuelta y ahí se va a ir viendo cómo ya comienza a trabajar la prensa, eh. Miren, así ya comienza a trabajar la prensa y así le vamos a ir dando hasta que entre, ya. Ahí ya va a ir entrando en su sitio y solo con la mano. Le voy a poner aquí una palanquita de hierro. Este pernito mismo lo voy a hacer aquí en la manivela para que vaya entrando, ya. Ahí lo vemos. Bien, pues así lo voy a hacer hasta que entre, ya. Vamos a ver qué pasa. Hoy no. Así. Este lo sostenemos aquí. Y es como una prensa, mismo. Y ahí va entrando, ya. Lo vamos a sostener. Y miren. Sí se aprecia, ¿no? Fácilmente. Sosteniéndolo aquí. Si ven cómo entra. Entra y entra y entra, ¿ok? Bien, pues ha entrado. Una vez que ya está dentro casi la mitad, voy a desarmar. Para con un pequeño golpecito, salga acá la cabeza y ya queda, ¿ok? Bien, pues voy a hacerlo. Lo vamos a desarmar para que vean que todo vaya paso a paso, ¿ok? Que no es solo el truco. Esto es una herramienta muy eficaz a la hora de hacer nuestro trabajo casero. Bien, ahí está, ¿ok? Ahí le puedo dar unos golpecitos o también puedo con un perno al arco, ¿ok? Bien, amigos, vamos a entrar de esta manera, poco a poco. Hasta que llegue al otro lado. Damos vueltecitas. Si ven, despacio. Despacio nada más. Vamos a conseguir una llavecita. Para darle vuelta. Ahí. ¿Se dan cuenta? Tan fácil como esto. Listo. Listo, chicos. Ha sido de lo más fácil poner el bocín con esta herramienta. ¿Se dan cuenta? Y listo. Aquí le damos un golpecito de confianza para que salga del todo. Y listo. Vamos a hacerle un golpecito aquí. Y ahí tenemos. Aquí tenemos ya colocado el bocín perfectamente. Tan fácil como lo vieron. Sin golpe, sin nada. ¿Ok? Bien, pues ya lo tenemos ahí. Quedó perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es centrarlo un poquito. Un golpecito así, 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 así. Y ya lo tenemos. Perfecto. Ahora bien, chicos. Viene la colocación. Vamos a instalarlo. Ya hemos reemplazado el nuevo por el viejo. Ahí está. Bien. Vamos a instalarlo. La instalación del plato de la bandeja es tal cual la sacamos. ¿Sí? Así como la sacamos, vamos a ponerla. De todos modos voy a grabar, ¿ya? Yo la voy a grabar. Voy a poner cómo se instala. ¿Ok? Vamos allá. Bien. Pues vamos a colocarla. Vamos a ir poniendo por aquí. Por acá. Ahí está. Esto lo hacemos para acá. Y lo vamos a ir colocando así. Listo. Ahí está. Primero vamos a asegurar estos dos porque son los más, los más complicados, ¿no? Los que llevan la guía. Bien. Pues vamos, voy a colocarlo, ¿ya? Bien. Pues ahí tenemos, ¿ya? Voy a ir colocando. Bien. 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 Vamos a presentarlo. Ahí. Ya. Y acá. También lo vamos a presentar. Lo agachamos del todo aquí. Y... Lo emparejamos. Ahí está. Bien. Lo sacamos aquí. Ahí. Ponemos la tuerca a este que es el más... Este que es el patrón. Listo. Un poquito trabajoso, pero no es que sea imposible de poner. Y listo. Y listo. Y listo. Ya está. Ahora lo que vamos a hacer es asegurar este. Ahí. Y este también, el de la rótula. También lo vamos a poner. Listo. Y ya está, amigos. Y ya está, amigos. Ahora vamos a apretar los pernos y colorín colorado. Bien, amigos. Les había hablado acerca de que aquí tenemos un problema que está aislado. Pero si ven esto de aquí. No se alcanza a ver. Ahí vemos. Son hebras de acero. De un alambrecito de acero. Que le voy a introducir aquí. Donde está el aislado. El aislamiento. Ahí. Esas hebritas se van a envolver en el perno a la hora de... A la hora de atornillar, de trenzar. Estas se van a envolver y van a dar una rigidez. O van a hacer masa allí dentro. Para que se haga forma de hilo. Y el perno ni se afloje ni se salga. ¿Ok? Vamos a intentarlo. Bien, amigos. Pues ahora vamos a apretar con las hebritas que le he puesto de... De acero. A ver si en verdad sirve o no sirve. A mí me sirve. Claro que en... En sitios que no requieren tanta presión. Pues, ¿verdad? Bien. Ahí lo vamos a apretar. Ya vamos a apretar. Vamos a poner aquí también el... Lo que es la tuerca del... De la rótula. Y luego termino de apretarlo. ¿Ok? Bien, amigos. Pues... Como les decía. Aquí lo voy a apretar ya. Vamos a apretarle... Todo para que ya quede fijo. Ahí. Lo vamos a apretar. Bien. Ahora sí lo apretamos. Ahí está con las hebritas... De acero. Ya está ajustándose. Y ahora veremos si en verdad nos va a ayudar o no. Las hebritas de acero. Esto es una gran ayuda porque... A la hora de arreglar esto, yo creo que... Nos toca machulear. Y hacer un montón de cosas. Bien. Como verán, ya está apretando. Voy a calibrar el otro. La rótula. Y ya continúo. ¿Sí? Bien, chicos. Miren que sí funcionó. Estoy haciendo lo más... La fuerza que puedo. Y está bien apretado con las hebras... De acero. Háganlo esto. En caso de que a ustedes se les aísle un perno de cualquier parte del motor o de cualquier industria. Y funciona, ¿eh? Miren. Quedó totalmente apretado y le puse un anillo de presión. Y así no se va a aflojar hasta que se dañe el bocín. Que eso es cada tres meses en un terreno pedragoso, ¿ya? Bien, pues, amigos. Ahora sí, ya está apretado. Ahora voy a apretar lo que es la rótula. Y ya casi damos por terminado este trabajo del cambio del bocín del plato de suspensión de la veo activo. ¿Ok? Bien, pues, seguimos. Ok, amigos, pues, ya está seguro allí con las hebritas de acero. Quedó perfecto. Sí, ya no se afloja. Está totalmente perfecto. Bien ajustado. Está aquí también el caucho de la bandeja. Y ya hemos puesto el terminal. Y también ya está... Disculpen que les muestre así, pero esto es en criollo, en real. Y ya está asegurada la rótula. ¿Ok? Bien, por ahora les quiero mostrar que esta fuga, el antes y el después, por nada del mundo. Ya no hay fuga. ¿Sí? Así es como tiene que quedar la suspensión. Bueno, estos cauchos o bocines de la bandeja o de los platos de los vehículos siempre tienen que estar perfectos. De otro modo, va a haber vibraciones y sonidos horribles al circular, al rodar, al correr, al ir, incluso a 40%, o al 30, perdón, o al 30 kilómetros por hora. ¿Ok? Bien, pues. Ahí he subido más la luminosidad para que se vea. No hay fuga como en el antes y el después, lo que se mueve es la cámara. Bien, chicos. Ya solo nos queda... Ya solo nos queda poner el neumático. Y esto ha quedado very good. Ok, vamos a poner el neumático. Ya hemos asegurado. Ahora las voy a apretar bien las tuercas. Y quiero que vean como aquí tengo seguro. Ahora voy a levantar lo que es la gata. Este de aquí, el rombo. Para sacar esta madera y poder quitar ya el banco que puse para poder trabajar seguro allí en esta reparación. ¿Ok? Bien, pues. Hemos terminado. Espero que les sea útil este video para que ustedes mismos hagan sus trabajos en casa. De darle mantenimiento a la suspensión. Así es que... Espero que les sirva. Amigos, quería darles un consejo acerca de la ropa que hay que utilizar para hacer estos trabajos de mantenimiento. Y ya... En estos trabajos. En estos trabajos es bueno coger ropita así ya que no la usemos para salir, para vestir, para paseo. Ropita así que ya en verdad la hayamos hecho a un lado. Nos va a servir para hacer estos trabajos para no dañar la ropa porque en el trabajo de los mantenimientos mecánicos siempre, siempre uno se va a ensuciar. Y no es solo polvo, sino que son sustancias, por ejemplo, aceite, grasa. Entonces eso daña la ropa. Así es que les pido que tengan mucho cuidado en eso. Pero busquen esa ropita que ya no la usamos para salir, sino para hacer estos trabajitos. Incluso los trapitos, esas camisetas así que no nos sirvan, también nos pueden valer para limpiar los metales, para limpiar la fibra. Y así tener nuestro auto, pues, no solamente por los asientos, sino todo limpio. Ok, que los hierros también con tanta suciedad se dañan. Bien amigos, pues, espero que les sirva estos consejitos. Vean todos los videos que son de mantenimiento, que son muy útiles. Bien, nos estaremos viendo. Bye.